Visitamos la exposición Madre Tierra, Madre Agua, donde encontramos 20 hermosas acuarelas, una técnica que es comúnmente conocida en tamaños pequeños y se vuelve inmensa gracias al artista César Bertel y su propuesta de grandes formatos. Esta es la vivencia de lo que durante muchos años tuve la oportunidad de vivir en este paisaje exótico, extraño y lejano para muchos habitantes de Colombia y habitantes del planeta. La exposición reúne un conjunto de obras que es la selva en diferentes momentos, en diferentes estados, con diferentes tipos de luz, con agua, sin agua, el paisaje natural. Van a encontrar una obra inclusive que tiene bruma, que tiene la fauna de la selva amazónica colombiana. Ahora hagamos un recorrido por las acuarelas más grandes del mundo. Nos encontramos aquí al frente de una obra que hace un homenaje a una de las aves emblemáticas de nuestras selvas, de las selvas tropicales de Colombia, que es la guacamaya. Incluso se conoce como la guacamaya bandera nacional porque posee los colores de nuestra bandera. He querido traerlas en movimiento porque normalmente se ven todo el tiempo como si estuviesen disecadas en un palo y yo las pinto volando, las pinto en movimiento porque me parece que allí muestro la vida, muestro el movimiento, muestro el volar, muestro la alegría y muestro inclusive el diálogo que cada una de ellas lleva cuando van volando. Esta es otra de las manifestaciones del agua, otra de las formas del agua, que es el paisaje de los manglares, típico de las zonas del litoral de nuestro país que tiene dos costas. Es el intercambio del agua dulce con el agua salada. Allí existe un nicho muy importante de vida. Encontramos otra de las formas en que el agua se encuentra en el paisaje natural, que son esos espejos de agua muy bellos que tiene la selva, donde se reproduce una planta que es ícono también del agua de la selva, que es la Victoria Regia y las flores de loto, que es lo que podemos apreciar en esta obra. Y esta es la más grande de todas, se llama la Pachamama, tiene 12 metros de largo por 1.50 de ancho. Es mi mayor reto en lo artístico, es mi mayor reto en lo humano y es mi mayor reto en todas las formas que se pueda concebir. No hay una prueba en el mundo de una obra de este tamaño. Bueno, la invitación es muy cordial para todos, para todos los públicos, para todas las edades, para todos los sexos, para que visiten esta exposición Madre Tierra, Madre Agua, en el Museo del Agua de la EPM, que se encuentra ubicado en el Parque Los Pies Descalzos. Gracias.